Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos el expresionismo abstracto es reemplazado por el pop. Es reemplazado por el pop. ¿Por qué? Porque ya a raíz también de muchas situaciones que se habían dado en Europa con distintos movimientos, que viste que muchas veces los movimientos por ahí tienen una causal que los crea, digamos, loable, pero terminan arrasando con todo, echando al bebé por la bañadera. Y bueno, esa enorme confusión que se armó, dejó el terreno, por ejemplo, para algo que sucede hoy día, viste, que es que incluso los filósofos, como Arthur Danto y demás, establecen, por ejemplo, que hoy la belleza ya no es necesaria en el arte, por ejemplo. No es necesaria, no es condición necesaria. Y que hoy día lo que importa más es el significado. Y entonces para decodificar ese significado no está el artista, estoy yo. O están otros. Y en general le venden al resto de que cualquiera puede ser artista. Cualquiera puede hacer arte. O sea, cosas de… ¿cómo puede hacer? Todos somos artistas? Claro. Cuando decís todos somos artistas, bueno, es como si yo te dijera, todos somos médicos, todos podemos ser médicos, pero vos no te vas a operar con cualquiera. Vas a preguntar quién estudió. Claro. Porque eso de que vos me digas que sos médico, porque sí, sirve. Y como la pintura no mata. Claro. Algo se mata si se hace más. Seguramente, pero como supuestamente no hace daño, se la usa. ¿Por qué? Porque nosotros producimos un objeto, algo, esto. Sí, sí. Producimos eso. Al producir eso, y eso tener un valor, lo que importa es, desde los ochenta en adelante, cómo sos capaz de vender vender, sos capaz de vender. Yo recuerdo una reunión que nos tuvimos en los años ochenta en Madrid, que reunieron un montón de pintores españoles y algunos que no sabíamos, pero bueno, estábamos en esa, en la movida cultural española. Y entonces nos reunieron unas personas que querían hablar con nosotros y eran agentes de marketing. Y nos empezaban a hablar de la necesidad y las necesidad y las bondades de saber venderse, presentarse, de todo lo que corresponde al mal. Nosotros mirábamos con los ojos así, ¿viste? Y yo recuerdo que uno de ellos, porque se han una discusión fuerte, ¿viste? Y uno de ellos dijo, no, no interesa si es bueno o malo. Fue muy claro. El hombre fue muy claro. No interesa si es bueno o malo. Yo soy capaz de venderte una nevera usada. Perdón, una nevera que no funcione. Una heladera, ¿no? Una heladera que no funciona. Así que yo te puedo vender una pintura. Y esto, y esto, como es objeto, pasó a eso. ¿Dónde están las autoridades que legitiman esto? No, fueron cómplices las autoridades, los directores del museo, los críticos y demás, porque el dinero estaba en otro lado. El dinero estaba en otro lado. Bonito Oliva, en los 80, el crítico fundador de la Travanguardia, por ejemplo, en su manifiesto decía, por fin se acabó la dictadura de los artistas. Lo decía clarísimo, clarísimo. Ahora importan más los museos, los juradores, los críticos, y por último el artista. Yo lo tengo por ahí el artículo que salió. Es así. Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque todos estos entraron en la cadena, es de hacer dinero. ¿Cómo te va? Dinero con qué? Con esto. Y para esto no necesitas que la obra sea importante. Si vos les estás dando el valor. Yo voy y elijo, porque tengo la prepotencia del dinero para decir, ¿te compro o no te compro? Exacto. Y se acabó. Y entonces aparecen pintores de moda. Aunque no tengan... Ni siquiera, ni siquiera. Pero se ponen. Bueno, no, no, porque la moda desaparece y cada vez más rápido. Porque están ligadas a esto. Están ligadas a esto. ¿Entendés? Van y vuelven y se dependen. Ahora los geométricos. Mañana, capaz que llamamos a los expresionistas abstractos. Y si no, pasemos a los realistas. O pasemos a las grandes estupideces que se presentan en las ferias. Y cuando te digo estupideces, intentos, viste, de poner... No, no, pero escúchame, se vende un tiburón, la obra de Demian Heer, por ejemplo, que es un tiburón dentro de una pecera, una suerte de pecera, en forma que es un tiburón. Bueno, lo vendió en 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Lo vendió en 12 millones. Y después se cubrió, porque lo hicieron mal. Y entonces cuando, no sé si era un ruso de estos nuevos ricos, o no sé quién fue el que lo compró, creo que fue un ruso. Claro, el hombre protestó, porque lo habían estafado. Y él, y Damian Heer, contesta, yo no tengo nada que ver, fueron mis ayudantes. Él pone las ideas. Él tiene las ideas. Igual que Warhol. Warhol hacía eso. Ni él ha sido nada. Masía. Nada. Iglesia. No, no. Y él lo que hizo, él lo que hizo fue retratar a todos los, las celebrities y demás. Y le pagaban 25 mil dólares por cada una de las serigrafías donde aparecía cada uno de estos tíos. ¿Y los psychos? Y los psychos porque forman parte de algo que también me parece maravilloso. Los psychos me encantan. Los he leído, sigo leyéndolos. Conozco los maestros tradicionales de Aikus y demás. Y ahí, no, por eso te digo, no es... A veces veo cosas que hago, viste, y los llamo Aikus. Porque son breves, son un poincillos, viste. Sí, tienen que ver con esa poesía. Con ese intento. Ese intento. Pero es, lo tenés como forma de vida, ese camino... Porque, viste, yo estuve leyendo algo sobre... los descubrí. Gracias a vos, descubrí esa forma de poesía. Y esa forma de vida, en definitiva, tiene que ver con esa contemplar de la naturaleza, ¿no? Pero es una forma de vida. Es un asombro. Es decir, es como que uno llena su interior, llenar ese interior de esas cosas, de alguna manera, pierde esa alma. Es que, por ejemplo, ese instante en que, digamos, va a ser un Aikus, o los maestros de 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 Aikus. Es un instante en que son capaces de apresar algo que está en la naturaleza, por defecto. Hay un Aikus que me parece fantástico, que es de Bayo, que dice algo así como... de tanto en tanto las nubes, a ver... de tanto en tanto las nubes nos dejan, nos dejan ver la luna. Entonces, después te lo doy correctamente. eso pequeño, breve, que expresa un momento en que aparece. Aparece no una idea, sino aparece una reflexión, algo emocional, algo dicho en la métrica necesaria, donde se mezcla formación, oficio, inteligencia, emoción, sensibilidad, estar abierto a ese instante en el cual a nosotros nos aparece... porque cuando estás frente a la tela blanca, es un desastre. ¿Qué hacés? Y lo que sí sabés, que apenas toques la tela con una mancha, ahí tiene que empezar a funcionar lo que has aprendido para poder componer, porque no se puede poner en cualquier lado cualquier cosa. Y de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a salir? Algunos cuadros hacés rápidamente, algunos otros que llevan... te tomás tu tiempo... ¿Tenés distintos tiempos para producir? ¿Te ha sucedido, digamos? No, sí. No, a veces hay trabajos que los resolvés más o menos en tiempos cortos. Y otros trabajos que, viste, nada, te llevas mucho tiempo. Y además, yo en general trabajo acá, tengo, cuando digo, bueno, está bien, esto está terminado o supuestamente terminado. Después lo tomo, lo llevo para el dar, lo hago compartir con las otras obras, lo tengo ahí colgado también, lo miro mucho tiempo, lo dejo el tiempo necesario, mientras hago otras cosas y sigo mirando aquello. Después este... ¿Y lo retocás? ¿Volvés a él o no? Puedo, sí, por supuesto. E incluso muchas obras que se hicieron en otro momento... Yo las analizo, viste, en el fondo, la verdad es que vamos al fondo y vas a ver. Hay obras de otros momentos. Y que yo las, por ahí las veo y no me convencen y las traigo para acá, viste, las quedan ahí. Y algunas, viste, empiezo a tocarla, a tocarla y desaparece la que estaba abajo. La obra está terminada porque nosotros decimos, bueno, la terminé. Pero no es así. Uno puede seguir atendiendo. Siempre que sea capaz de no gastar la obra. Gracias. Justamente yo anoté algo que me pareció interesante y que tiene que ver con que el camino es mejor que la posada. Y que lo que te decía al principio respecto de Amartya, que, bueno, que nosotros... Es como una filosofía el haber empezado con esta idea de no... de aprender del error, de ir haciendo un camino, un proceso, esa marcha, ese retroceso. Y veo que de alguna manera lo venimos conversando a través de esto que me parece fantástico. Poder uno ir recreándose de su propia obra, ¿no? ¿Y cuál es la obra, alguna obra que nos puedas decir como... Bueno, esta obra la tengo así como una elegida. Pero hay alguna que te... yo sé que tenés muchas y de hermosas. No, hay... Pero por ahí hay alguna que, no sé, que te remite a otra cosa que... Que, bueno, que nos puedas contar. No, no, hay razones, qué sé yo. Razones que te van a por ahí hacer alguna obra, viste, que te impulsan a algún momento de terminar, o sea. Pero... No, después te asombras porque encontrás obras y decís... Uy, esta es... qué bárbaro. Y a esta otra no la soporto, viste... Claro, eso. Bueno, es como la vida. Pero, no, seguro, viste... Hay razones. Hay razones. No, pero te muestro alguna obra que tiene... Bueno. Alguna cosa concreta, viste... Había detrás de ella para hacerla... La verdad es que si hacemos un recorrido... Estaría bárbaro. Y ahí, por ejemplo, ves... Hay cosas que te vienen de golpe a la cabeza... Porque no había nadie que me enseñara, viste... Estaba en una sociedad distinta, qué sé yo, ¿no? ¿Quién me iba a enseñar a componer de un modo pendiente? De un modo... En bidimensión, viste... Y salir de la perspectiva renacentista. Bueno... Y, entonces, una de las cosas que... Que hago... Es, este... Y yo... Copiaba los dibujos de los chicos. Los copiaba. Trataba de copiar. Trataba de encontrar. Claro... Nunca lograba... La frescura de ellos... Ni cosas por el estilo, viste... Y, después... Este... Ahí... Día así... Tup... Se me viene a la cabeza... El tema... Algunos temas de teoría sociológica... Me acaban de enseñar... Por ejemplo... Hay... Teorías para analizar las sociedades... Sobre todo para... Para el análisis de las sociedades primitivas... Digamos, sociedades cerradas... Ya que es una historia determinada, viste... Entonces, se podría leer de alguna manera... Y, este... Y, este... Y, este... Y, oye... Teorías... De la... Y, términos... Como estructura... Forma... Viste... Este... Función... Este... Equilibrio... Que son... Términos... Que usan algunas teorías... Para el análisis de las sociedades antiguas... La idea de totalidad... que no solo están estas teorías estructurales funcionalistas, la idea de equilibrio, que después sirvió, por ejemplo, para la teoría del sistema, para la teoría de la comunicación, y entonces hice como una suerte de puchero. Esto, lo había estudiado, esta conceptualización y psicología de la forma, psicología de la gesta, fui haciendo un puchero con todo eso. Gracias por ver el video.